Muy buenas a todos en Helldog, estamos en Minecraft 1.7.2 Vamos a ver un mod, un mod que añade espadicas, como estáis viendo Y algunas están bastante, yo también añade picos Pero bueno, ahora los veremos La cuestión es, lo primero que tenemos que hacer Más que nada porque se va a usar para casi todo Casi todo Es el Magic Dust este Que se hace con un diamante, uno de Redstone, uno de Pólvora y uno de Glowstone Y tenemos un Magic Dust Y vamos a hacer por ejemplo esta Flame Sword, que tiene 7,5 ataque Y se hace con la Magic Dust Flame Dust y un palo Y el Flame Dust se hace con, es que los crafteos tiene tela Pues solo para esta por ejemplo Tienes que hacer dos de polvo mágico Y cada uno es un diamante Pero bueno, cuatro barras de Blaze Un Mike McCream Y dos de Blaze Power Y hacemos con eso El polvico este mágico Y un palo, la espada de fuego Que aparte de tener 7 y algo 7,5 de daño De ataque Si hacemos clic derecho Todas tienen alguna cosilla Por ejemplo esta ¿Veis? Que lanzas como lo del Gast Está bastante chulo Pero quiero comprobar Que eso no lo he comprobado Sí, también gasta usos Que pena que gaste usos esto Hombre, es lo suyo, ¿no? Que gaste No va a ser siempre gratis Pero bueno Es mucho diamante eso sí Pero bueno, está bastante guay Esto de poder lanzar explosiones Luego tenemos la Egg Sword La espada huevo O algo así Que se hace con un polvo mágico Un polvo de huevo Que se hace con dos de hierro Y dos huevos Y un palito Y tenemos esta aquí Que la única particularidad Tiene 5 de daño 5 de Attack Damage Y clic derecho Y soltamos huevos Claro, el problema es El que digo Que se gasta, ¿eh? O sea Osmer Aquí solo gastas un diamante Para hacer un polvico de estos Pero aún así Yo que sé Hombre, para tener huevos O sea, para tener pollos Está bien Uy, perdón, perdón Pero aún así Un diamante ¡Diamante! Luego tenemos la Snow Sword Que se hace con un polvo mágico Un polvo de nieve Que se hace otro diamante Es que tiene tela Eh, 4 bloques de nieve Y 4 de oro Y un palito Y esta la particularidad Es que lanza bolas de nieve Simplemente Que puede parecer una tontería Pero en el Nether Esto puede venir muy bien, ¿eh? Para atacar a los Blaze Y todo eso A base de bolacas de nieve Y al cabo vas gastando usos Como si le pegaras normal O sea, está bastante chulo Luego la Magic Sword Que es la que tengo ahora Que simplemente se hace Con dos polvicon mágicos O sea, dos diamantes Gasta Y lo que mola de esto Es que le haces clic derecho ¿Veis? O sea, nos pone velocidad Vamos a ver Porque esto evidentemente Gastará usos Claro Pero está bastante chulo Que nos pone 2 segundos de velocidad Para recorrer grandes distancias Le vamos dando simplemente Está bastante guay Esto de que nos ponga velocidad Esto me ha molado Luego tenemos la Ender Sword Esta Que se hace con una vara estas de Blaze Y con Ender Blade Y a ver Que esto tiene tela Que se hace Con 4 de hierro Y un bloque Y polvo de Ender Que el polvo de Ender Se consigue O sea, esto ya Esto cuesta, eh No por nada Pero bien Un bloque de diamante Uno de esmeralda Uno de oro Uno de hierro Dos polvos de estos Que gastan un diamante cada uno también Dos ojos de Ender Y la botella de Ender Que la botella esta Se consigue Usando esto de aquí El Extraction Kit Que es el Iron Needle Este que se hace con barras de hierro Y una botellica Si le hacemos clic derecho La convertimos en botella de Ender En un bloque de estos de Ender Y la espada es un poquito No sé No me acaba de convencer a mí Te va teletransportando O sea, se nota que vamos A lo mejor si lo mantengo pulsado Claro, pero es que esto gasta usos O sea, a mí esta espada no me ha convencido Y mucho menos para todo lo que cuesta, eh Que no veas Luego tenemos la Wither Sword 12 de ataque Cuidado con esta Que es con polvo mágico Y un polvo de estos de Wither Que esto cuesta Cuesta dos de polvo mágico Cuatro de Soul Sand Dos verrugas del Nether De esta me acuerdo Y una Nether Star Y eso y un palito Hacemos esta espada Que está bastante chula Espérate que se me hacía antes de noche Porque sueltas lo del Wither ¿Ves? Está bastante guay No sé, esta sí que me ha mola más Pero es que ¿Veis? Si lo lanzamos a ras de suelo Es un poco raro, tío El funcionamiento Porque como que lo lanzas desde muy abajo ¿Ves? Claro, a lo mejor es que pega con la hierba Bueno, llegará esta Tiporki ¡Tranquilo! ¡Pañao! Claro, y pones también lo del Wither Está bastante guay esto de lanzar las cabezas Luego tenemos el pico de la luz Este, que se hace con 3 de polvo de luz Sería ahí dos palitos Que este pico está guay, ¿eh? Y esto se hace con un Magical Dust Una pluma, uno de oro Y un Glowstone Infused Diamond Que es un diamante Recubierto todo de bloques de Glowstone Esto cuesta, evidentemente Pero lo que mola de esto Es que vamos dando clic derecho ¿Ves? Y vamos poniendo antorchas, tío Que esto me ha parecido súper chulo El hecho de ir Poniendo antorchas con clic derecho Me encanta Pañao Y pañao Toma Que ahí no veas qué pedazo de cueva, ¿no? ¿Quieres otra antorcha por aquí? Yo te pongo otra Está muy, muy chulo Esto de las antorchas Me mola mucho este pico Y luego lo último El pico ¿Cómo sería esto? Pico del sacrificio de vida Sería O algo así Vamos a hacernos un poquillo de daño Porque lo necesito Para enseñaros esto ¡Ya! Pañao Muy bien Vamos a pegarnos otra Que me apetece No sé por qué Hoy estoy masoca Toma Vale Y este pico Que se hace con una manzana dorada Y dos polvos de estos de sacrificio Y dos palitos Los polvos de sacrificio Se hacen con polvo mágico Y botella de sangre Que la botella de sangre Es con una botella de estas de extracción Que hemos visto En una cabeza Y la convertimos en botella de sangre Y con esto tenemos este pico Que al darle clic derecho ¿Veis? O sea Nos sacrifica vida A cambio de hambre Y así podemos tener la barra de hambre Está bastante guay eso, tío No sé si recupera ¿Cuánto recupera Antes de que empiece a bajar? Hmm Ha recuperado más de un corazón Se supone que intercambia Un corazón por uno de hambre O sea que con esto prácticamente Tiene salud infinita No está mal Pero bueno Este es el mod Como veis un mod curiosete Más que nada Sobre todo Esta espada es la que más me ha gustado a mí La de poder correr Y el pico que pone antorchas Es lo que más me ha molado Pero bueno Es que últimamente La verdad es que los mods No me están convenciendo mucho Pero bueno En fin Tenéis el link en la descripción Es para la 1.7.2 Y 1.7.10 Ya Se instala con Forge Etcétera Como siempre Nada Es el link favorito Es que me hay un montón Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Suscríbete al canal Ni no mi Suscríbete al canal Ni no mi Da la like si está gustado Y si quieres Suscríbete al canal Ni no mi Da la like Madafaka Ni no mi Da la like Madafaka Ni no mi Da la like Si está gustado Y favorito Si está gustado Mas Ni no mi 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 Ni no mi